No, estamos en 6-3. No lo sé. Pero yo no estoy usando ni el PDE, en plan. Hay la salamandra completamente cocinada a 800 grados intentando agarrar al Lincoln. No tienes espacio infinito para correr. Dios, qué triste. Tienes toda la razón. La salamandra está persiguiendo un bombardero. Chicos, esto tiene bullying. En plan, esto es grave. Qué estúpido. Lane, dime, ¿esto puede considerarse bullying? Sí. ¡Pero apúntele bien! Lo quiere ver. Vale. Practicando un poco. Casi. Y con ese casi entiende que sí, efectivamente. Estaba intentando matarte. Voy a bajar así, lentamente, porque en plan, el PS51 me mira con ratitos. Sí, bajar. ¡Hostia! Sí, ya veo. En plan, estaba con la tontería de Iron. ¿Sabes? No, yo ni siquiera estaba en una Iron. Yo sabía que a alguien le iba a matar. Yo sabía que a alguien le iba a matar. A toda la putis mose, creo que por mí. Sí, está yendo por mí. Pero, pero, pero a Shaco está yendo. No se quiere a tu atorrea. Eh... No sé. Si se da buena idea irse a los 700. Ah, es un H5. ¿Cómo estabais dejando detrás a un H5? No sé. ¿Lo estabais dejando detrás? Pues no estábamos detrás. Hay en stock, supongo. Porque si no... Yo también estoy de stock. Eh... Bueno, también. No sé. No sé. Y yo también estoy de stock. Legging. Yo también estoy de stock. ¿Cómo que skill issue de motor? Skill issue de motor. No, tío. Fallo técnico. No, no configuro bien la mezcla de aire. Ah, XD. Me cambió el cañón. Ah, que estaba a 700 por hora. Ah, casualmente. Ah, podías... Ah, podías infectar el horno. Eh, oh... Mi hermano mayor. Ese es más antiguo que yo. Este va un P-51 hacia abajo. Le dio miedo. Se va. Se va. Se fue. No soy capaz de darle. Soy inútil. Eh... F-51 está bajando. ¿Llegas a la mitad de munición ya? Bueno, ¿qué tal? Buenas. ¿Puedo llegar a algún sitio a dispararle a alguien, por favor? Soy un cohete. No lo soy. No. No lo soy. No lo soy. No lo soy. No lo soy, no. Dios, como pierde velocidad. Se ha arrepintido medias. F-7-F. Los Birdcats. F-51. Más que... Eh... Wolf. ¿Cómo lo llevo? Más bien contra él. Porque no puedo subir hasta ahí. No, lío tampoco. No puedo, pero me ha quedado munición entre poca y ninguna. El Hornet no era 4-0 antes, dice Viper. Ajá. 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 Creo que... Es que hay dos Hornets. Hay un Premium y uno normal. No, creo que hay tres, incluso. Creo que hay dos. Uno de... R alto que subieron, que me tiraron hace poco. Ah. ¿Qué traes? Y... Vale, vale. Y el... Dos Terrama. De BR bajo medio. Entonces el que BR es. Qué puta idea. Creo que es un 5-7. Un... Un 6-0. El de Aron. Hostia, no recordaba lo mal que iba a los J2 sin spadear. Oh, Dios. Qué piedra. Te Janice. Mucho. Te Janice. 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 Oh, no me pudo ganar el 1-1. Yo sé que esta mierda se traba en los giro daos. No. Pero, pero... ¿Qué partida está siendo esta, tío? Es muy absurdo. Quiero matar algo, por favor. Solo pi... Si, en plan, me gustaría dispararle algo, estoy quitando la guarda Quedan... dos apenas Oye, voy a perseguir al Dark King, me la sudo, venga aquí, hijo de puta Ah, no, espera que hay un Bearcat Ya no hay un Bearcat Eh, ya no, ya no hay un Bearcat El K81 es el cabreo ¿Cómo que K81? Es la K84 Vale ¿Por qué le estarías haciendo un FaZe, hombre? Y por qué no Es el FaZe, tiene dos de 30 y dos de 20 Y puedo hacerlo ¡Exacto! ¿Por qué el Jack-15 le está diciendo un FaZe, hombre? Ah, pues se lo decís al Red Ah, no Vale Ok Bueno, al Jack-15 creo que no lo cogemos, ¿verdad? Mira... Eh, yo creo que sí, porque es un Jack A 700 se empiedra Madre, yo estoy ocupado a lo que te dé la gana Alguien me responde como un K84 De lo más maniobrable de este BR Se ha comido el suelo Ah... ¿Se habrá comprimido? Eh, ¿cuándo se rompe? No se comprimen ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A 700? No, en plan, ¿a cuánto se rompe esto? Sí Ah, pero no Como a 800 782 782, 785 Vale, pues estoy a 780 O sea, que no voy a celerar mucho más Es como... pides el dato pero ya estás muerto, es como... No, 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 no En plan, estoy bien Lo que pasa es que... Ah, aeropuerto San Hijo de puta más cobarde Eh, lo que pasa es que si me rompo a 787 voy a llegar a 787 Vale, por tanto He pagado por toda la ala así que la voy a usar Y ahora me lo quita... me lo quita mi hermano mayor Te queda uno No, es mío No, es mío No, es mío Nooo Oh... Oh... Me acabo de dar cuenta de un problema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿38? ¿37? ¡Jajaja! 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 Problema Escala a todo lo que puedas Escala a todo lo que puedas Escala a todo lo que puedas Se ponga el motor Luego el paso hélice y lo bajas al 0% Pero escala de mientras Usa todo tu combustible Yo voy a hacer el tonto con todas las sillas ¿Está equipado eso de que si lo pones a menos potencia El motor es más eficiente? Sí No sé No sé Sí tampoco, pero hemos sentido algo Sí, menos combustible le usas Pero menos potenciadas Vale, a ver A ver Karen, pero debería ser que el motor al 80% Debería ser lo más eficiente posible En plan, en cuanto a velocidad ganada Ni idea Apague el motor eso Vas a utilizar al 100% ¡Jajaja de puta! Me hice una fuga ¡Jajaja! Detesto las balas de práctica ¿Quién coño no? No Voy a ver Voy a ver El hornet Eh... Pa, pa, pa Oye Tenemos algo nosotros con Geirón en plan ¿Por qué te lo encontramos siempre? A mi mi teoría es que básicamente sigue con lo de que hice un frontal contra él Él en un 0 y yo en un G6 con Gondras Y obviamente le gané el frontal ¡Qué raro! No me lo podría haber imaginado la verdad Pero es que tienes que ver con que lo encontremos Estaba buscando revancha alguna mierda No me digas Aquí, Hornet Mecha 3 6-0 era su hornet ¿Qué? Mi teoría es que busca una revancha sin pedirme una revancha Es que si te la pidiese y perdiese sería más patético Un poquito Pero si te matan batallas normales y lo publica por su servidor Entonces así no puede perder Ah bueno Si pensando en su mindset Si, ha perdido 2 de 2 Así que Pues yo pensé que con él A mi ya me la suya lo cagáis No, tampoco Socorro No me veo mal ni bien Ahí está Eh... Gente yo creo que deberían empezar a elevarse lentamente Porque el Jack lo veo un poquito elevado Ah, si No, el Jack está a 1500 No, yo me voy a ir No me queda casi combustible Ya no por el chef que por los fajas A mi no me queda combustible A mi me quedan... Pues... 4 minutos Así que estoy yendo a hacerle un face on al Jack Pero no me lo va a aceptar porque es un cagón Yo vuelvo a base Eso y que aparte mi querido motor de J2 sobrealimentado se está empezando a romper por estar encendido Lo cual significa que me tengo que ir rápidamente Porque si al J2 M5 se me rompe el motor por funcionar Como a la mitad de los japoneses Si No, bueno Al R2 Y a este se le rompe Por eso Esto no Como la... Ah, no Ha subido Puta Da igual eso No sé a quién Pero que estoy sin combustible Ya, bueno Tú eres casa aparte, ¿no? Y... Uy Casi le doy Sí ¿Qué tal de las antenas fue? Está huyendo de mí Sí, me pegó un criticazo en el tanque Está huyendo de mí ¿Qué le pasa a esta partida? ¿Qué le pasa a esta partida? Es incapaz de ver que estoy volando por milagro del señor Está huyendo de mí Está huyendo de mí Hostia La skill de algunos jugadores, de verdad ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a la ancia aérea? ¿Cómo que te vas a la ancia aérea? Bienvenido a War Thunder No, para, que la ligeria está rotísima Esa última utilización Está rotísima No te lo voy a negar Misiones mierda el motor y el piloto en naranjo Las misiones Las misiones de atacar a tierra Ahora en batallas aéreas Son un infierno Los cochicitos que disparan balitas Que van en los convoys Te hacen mierda Con el... Con el Su-25 una vez intenté atacar a tierra No lo voy a hacer Hostia A mi me pasa una vez Mira que me han metido El A-10 Me ha disparado bien Le tengo menos miedo A la metralleta de la A-10 Que a la antiaérea Perdón Con Joe Faison usan a la A-10 Guaco, no quieras ¿Acercarme a la antiaérea? No No, 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 no Pero Kai, es que Las balas antiguas no hacían daño Pero es que ahora han cambiado Las balas antiguas Por balas de 20 Ahora lo que disparan Son balas de 20 No, pero no encima solo eso Sino que en cualquier BR Yo me acuerdo que Cuando me fui a sacar El A-S-M3 Para un torneo Empecé de cero Con el Ki-27 Oh, Dios Partida realista 1.3 Ojo, cuidado Despego Voy Directo A... Voy escalando Tranquilamente Para tener altura y demás Y si voy acercándome Las antiguas aéreas En mitad de mapa El primer tiro Me incendia El segundo tiro Me arranca nada Y el tercer tiro Me noquea el piloto En mapas como está librado ¿Qué hay que hablar de estos? En mapas como está librado Los ceros no se pueden acercar A la inclusión No, fue súper cómico Y dije ¿Sabes qué? No Las tenía como 2200 águilas Son cosas así Torneos O de alguna otra mierda Y metí 100 Para pillarme el Corsair 1A Premium japonés Y dije Me puto niego a empezar por cero Y menos a esta experiencia de mierda Otra vez ¿Por qué se me ha quitado el PD? En serio Atacar a tierra ahora es imposible El otro día Imposible no Yo Imposible no Sado masoquista ¿Por qué? Me salió el mapa de Corea Oye En el mapa de Corea En el mapa de Corea Hay M163 Imagínate un avión de hélice Verso esa mierda ¿Qué vais a hacer? Eso es un crimen de guerra Pero ahora Si vais muy muy pegados al suelo Casi tocando los árboles Nos disparan No Lo sé porque tengo que hacer misiones de ataque a tierra con el P47 Y bueno Lo compro Oh Soy suerte porque hay man El carro blindado incendiándote ahí ¿Ven? Luego Después de que toda la comunidad molestaba a las antierias del juego Ahora las antierias se los violan a todos La venganza La venganza Es muy gracioso ver a la gente intentar ir atacando a tierra y ver como la antieria los revienta ¿Sabes? Si No estamos hablando de que te revienta el avión Si No estamos hablando de que te revienta el avión Estamos hablando de que te hace palo snipe Y después ves como te explota el avión No, normalmente ya hace incendio snipe Pero muy fuerte No No, no A mi no me metí un pedazo palo No, ya pero Vi mi cámara de muerte y vi como mi avión en el fondo está explotando Los He notado que el P47 aguanta bien las nuevas antiaéreas Porque es el que uso No, no Yo he ido con el P47M en Premium Y me guanchotearon el motor Veo una ráfaga Ah pues a mi me hicieron tres incendios, se me apagaron todos y se dime a donde ver Luego ya intenté hacer lo mismo con el cero No salió bien Cagado que es el puto Jacky Me cago en dios A ver frontal Porfa Buit Pero que mamón que es Pero que mamón que es Pero que mamón que es En cuanto me ve hace media vuelta No, no, no Un momento No, no, no Es Leina Yo me voy a ver eso Para, 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 para Para, 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 para Para Me puedo rir mucho Mi hijo tenía un Jack 15, uno de los aviones más... Que más gira, weón, de los Yeti Dime decimos Creo que es un amigo mío Ay, no, no, no No, 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 para 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 Me he confundido Tío, vale, escúpile cuando veas Me cago en dios Es que se llama Leix Tiene un nombre muy parecido a como es aquí En plan, un amigo mío que también tiene War Thunder Pero no, él tiene una X más Voy a dejar el avión volando recto y voy a buscar a la huevo Aburrir Sí, no, pues Podéis iros a hacer Que mate No volver Ya tengo mentos de partida Él es muy medico de la gran Puta no la serie de veces Bueno, se me han muerto Bueno, se me alcanza a ser más muerto Es que, es en plan Yo no tengo muchos amigos que juegan a War Thunder En general Yo casi no tengo Pero la cosa es Él Encaja muy bien con el perfil de ese jugador En plan Suele huir bastante Suele huir mucho No, es un cobarde gallina que evita en las jardinas Quiero picarle Quiero picarle Quiero picarle Quiero picarle Quiero picarle Y matar a Strayfanta Es que mira Leix Que mamorazo Es que no se No sale Pero un momento Eso no debería ir en spam, Kai Eh... El qué? Por qué? De dónde? En multimedia Un vídeo Es una foto Una foto como va a ir en spam En plan qué es una foto? No, pero es un anuncio Y pones eso No, no, no No fui yo el que puse el anuncio Ah, ok Bro, lee Está siendo muy estúpido